Muy buenas tardes, que bueno es escuchar testimonios, porque los testimonios activan nuestra fe. Cada testimonio que nos ministró recién el Pastor, nosotros llegamos un poquito tarde porque estábamos viendo en vivo un testimonio que es el nuevo auditorio, el Santuario Portal del Cielo. Eso es un testimonio vivo, venimos de ahí de estar visitándolo, de estar pisando ese lugar y la verdad que ese es un testimonio para toda la nación de Argentina. Si se puede con Dios. ¿Cuántos dicen a ver? Si se puede con Dios. Los testimonios activan nuestra fe, mi hermano y mi hermana. Vamos a creerle a nuestro Dios, Él hace cosas extraordinarias con personas comunes como cualquiera de nosotros. Yo les he compartido un pequeño video ahí, si lo tenemos y podemos pasar algunas de las imágenes. Si lo tienen en video, lo pasamos. Si no, les comparto un poco más de nuestra historia hasta que lo podamos abrir. Quiero contarles que hace 17 años conocimos al apóstol Jorge Ledesma. Mientras vivíamos aquí en el Chaco, éramos pastores en Charata durante 7 años y nos mudamos a Tierra del Fuego y lo fuimos a conocer allí al apóstol. Cuando él estaba acá, comenzando en este lugar, nosotros éramos pastores en Charata, pero no nos conocíamos. Solo sabíamos que él viajaba seguido a Estados Unidos a recibir la impartición de Benny King. En esa época hacía viajes y no teníamos recursos, teníamos ganas de ir, pero no teníamos la posibilidad económica de hacerlo. Así que nunca nos conectamos con el apóstol, pero al viajar a Tierra del Fuego, allí lo conocimos, lo invitamos a ministrar a nuestra congregación y desde ese día nuestra vida ministerial cambió completamente. Nuestra familia cambió completamente. Nosotros éramos pastores de una pequeña iglesia de unas 140 personas aproximadamente. Una iglesia que tomamos, fuimos trasladados a ese lugar, somos de origen bautista, nuestra congregación. Así que fuimos trasladados a ese lugar, viajamos, nos hicimos cargo de esa congregación y después de un año de estar allí, recibimos la impartición de la visión a través del apóstol Jorge. Y en todos estos años Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. En aquellos años no hablábamos de cobertura, no se hablaba de paternidad. Solamente Él era un modelo de pastor, un referente para nuestras vidas. Pero con el correr de los años Dios fue revelando la cobertura primero y la paternidad después. Hoy estamos felices de poder honrar y reconocer como nuestros padres a la profeta Alicia y al apóstol Jorge, que lo compartimos con todos ustedes. Gracias por compartir a sus padres. Son una bendición para todo el país. Son una bendición tremenda. Tremenda, tremenda. Un poquito de historia de nuestra congregación. Mire, ese es el auditorio que tenemos en este momento, pero quiero mostrarles de dónde comenzamos. Eso teníamos cuando llegamos a Río Grande hace 17 años. Una casa de madera que después construimos ahí el primer templo. Ese era yo, no tenía las canas de ahora. Y ese era el templo que teníamos en ese entonces. Entonces, comenzamos a trabajar. Y esa fue la primera ampliación. Este es el auditorio que actualmente tenemos. Celebramos cuatro reuniones los fines de semana. Sábado y tres los domingos. Tenemos una fundación, trabajamos por las dos vidas. Tal vez algunos de ustedes se han enterado que hasta nos han denunciado en el INADI por defender la vida. Pero ahí estamos firmes, preparándonos una mañana para hacer la toma de la ciudad con algunos hermanos de Iglesias Hijas, de Porvenir, de Treleu, por mar, por aire. De todas las maneras, eso es Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí estamos estableciendo los decretos proféticos en los distintos lugares de nuestra ciudad. Y ahí está la caravana por nuestra ciudad, por la avenida principal, llamando la atención de todo Río Grande. Usted recuerda la primera imagen, una casa de madera y un pequeño grupo de hermanos. Ahí hay una multitud, porque con el trabajo de la visión de la casa y la estrategia de invasión del amor de Dios que Dios nos ha dado, las multitudes son alcanzadas para Cristo. Ahí está el testimonio de invasión del amor de Dios, si se puede con Dios, si se puede con Dios, las multitudes alcanzadas a través de invasión del amor de Dios. Ahí tenemos el cierre en un estadio, allá lo tenemos que hacer todo adentro, porque al aire libre no se puede hacer nada por el frío. Pero ahí estamos en uno de los cierres de invasión, fiesta de la familia, miles de personas congregadas en ese lugar. Ahí tenemos nuestras fiestas de bienvenidas, y todas esas son las hijas hijas, iglesias hijas que hemos abierto en estos años, enviando a nuestros discípulos. Compramos un predio de 5 hectáreas en ese lugar, sobre una ruta, hoy se está haciendo un hermoso barrio ahí al lado, y ahí queremos desarrollar el nuevo auditorio y un campus educativo, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad. Ese es el proyecto que tenemos ahí. Dios ha sido bueno. Mi hermano y mi hermana, quiero contarte en esta tarde que Invasión del Amor de Dios funciona. Vamos de nuevo, Invasión del Amor de Dios funciona. Funciona. Las multitudes son ganadas para el Señor Jesucristo. En estos años hemos abierto 14 congregaciones, comenzando desde cero, enviando a líderes de célula o hermanos de la congregación que se trasladaron por trabajo a otros lugares. Estamos en Ushuaia, en Toluín y dos congregaciones más dentro de Río Grande, en diferentes barrios alejados del centro. Tenemos en Porvenir Chile, en Punta Arenas, Chile también, comenzando una congregación. En Río Gallegos tenemos dos congregaciones, en Puerto Deseado, en Trelew, también en Córdoba, en Amaicha del Valle, Tucumán, y Colalao del Valle, también Tucumán. Lugares que estamos empezando, todas congregaciones desde cero. Las iglesias más grandes están en 300 o 400 personas aproximadamente. Dios es fiel y Él respalda, Él respalda esta estrategia de invasión del amor de Dios y Él es el que nos da el crecimiento. Usted vio el auditorio que queremos hacer en ese lugar, queremos realizar también un trabajo con los niños y en el área educativa de la provincia. Hoy tenemos un convenio con la Universidad Siglo XXI, que es una universidad que está en todo el país. En este momento tenemos universidad en las tres ciudades de Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Toluín y en Río Grande. Unos 600 alumnos, la meta para este año es llegar a mil. Queremos afectar, ustedes saben lo que hemos luchado los papás, por la ideología de género. Queremos en nuestra tierra ser pioneros, levantar una educación con principios y con valores para formar a los niños y formar a los futuros dirigentes de nuestra provincia y también de nuestra nación. Quiero leerles un solo pasaje, Éxodo capítulo 1, versículo 10. Entonces, le cuento, la primera senadora cristiana evangélica, senadora nacional de la República Argentina, es de Tierra del Fuego y es una hermana de nuestra congregación. Ella se llama Miriam Boyatjian, ore por ella. Está en el Congreso de la Nación y es la primera senadora nacional cristiana evangélica de la República Argentina. Creemos que Dios nos da autoridad para establecernos en los lugares de gobierno. Así que estamos orando por los diputados y senadores del Chaco porque en el 2019 tiene que haber diputados cristianos evangélicos, senadores cristianos evangélicos en la provincia del Chaco y en distintas provincias de nuestra nación. Claro que sí, vale la pena enviar misioneros a esos lugares también. También, por causa de la pelea en contra de la ideología de género y a favor de la vida, fuimos denunciados ante el INADI a nivel nacional. Porque los movimientos feministas decían que el INADI en Tierra del Fuego no hacía nada en contra nuestra. Así que vinieron acá, fueron a Buenos Aires a denunciarnos por discriminación. Pero gracias a eso, en los últimos tres meses tuvimos tanta publicidad que nos hicimos más conocidos que en 17 años. Todos los medios, diarios, televisión, radio, por todos lados, tus enemigos te van a promocionar, mi hermano y mi hermana. Dale gracias a Dios por los que te critican. Dale gracias a Dios por los que te persiguen. Dale gracias a Dios por los que te hacen la guerra. Porque ellos se van a encargar de hacerte conocido en todos lados. Un versículo, Éxodo capítulo 1, versículo 10, lo ponemos en la pantalla. El faraón dijo, ahora pues, seamos más sabios para con Él, para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mi hermano, mi hermana, el diablo, el sistema faraónico de este tiempo te va a hacer guerra porque Él no quiere que te multipliques. Pero tenés que entender que Dios te trajo a esta convención, nos trajo a todos nosotros para que seamos impartidos de una unción de crecimiento y multiplicación aún mayor. Señor, ¿por qué te hace la guerra este sistema faraónico? Porque te tiene miedo. Dígale al que está al lado, Satanás te tiene miedo. El sistema de este mundo te tiene miedo. Faraón, faraón, faraón le hace la guerra al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que no se multiplique, no sea que viniendo guerra, Él pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Las tres razones por las que el enemigo nos persigue, para que no nos multipliquemos, para que no le hagamos la guerra y para que nosotros no nos vayamos de su control. Este sistema nos quiere controlar, pero la iglesia de Jesucristo se ha levantado para decirle que no al sistema. No aceptamos el aborto, no aceptamos la ideología de género, no aceptamos la promiscuidad sexual. Ellos quieren amoldarnos, pero nosotros les decimos que no. Salimos de ese sistema perverso. Nuestros hijos no van a ser adoctrinados por ello. Nuestros hijos serán enseñados por Dios. Serán enseñados por los principios de la palabra de Dios. ¿Me dice amén? Amén. Termino con esto. Satanás te tiene miedo, por eso te ha estado haciendo la guerra. Él no quiere que te multipliques, pero usted conoce la palabra como yo. La Biblia dice en algunos versículos siguientes que cuanto más los oprimían a los hijos de Dios, ¿qué pasaba? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mi hermano y mi hermana, allí afuera le tienen temor a la iglesia. Los políticos de turno le tienen temor a la iglesia. Los feministas le tienen temor a la iglesia. Nos quieren tapar la boca, pero nadie tapará la boca de los hijos de Dios. Aunque nos persigan, nos vamos a multiplicar. Aunque nos persigan, vamos a crecer. Aunque nos persigan, nos vamos a meter en todos lados. Porque estos locos que trastornan el mundo, también han llegado hasta acá. Como dijeron de la iglesia primitiva, Dios les bendiga. Ahora sigan creciendo y multiplicándose. No teman al faraón, porque él le teme a la iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga, buenos días. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, en esta mañana. Realmente poder estar en la casa de nuestros padres espirituales es una bendición, porque venimos a ser impartidos, a recibir todo lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuántos están expectantes de lo que Dios va a hacer? Decirle que está a tu lado, lo mejor está por venir para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, nosotros con mi esposa estamos pastoreando una iglesia en Formosa, capital. Está a 160 kilómetros de acá. Realmente es una bendición. Vinimos cuando el templo era chiquito todavía. Vinimos, nos quedamos, empezamos con ocho personas. Nos quedamos con ocho. Y veníamos acá y recibíamos palabra de Dios y nos decían que íbamos a tener problemas con el estacionamiento, que íbamos a tener problemas con el tránsito. Y yo decía, si yo tengo una sola moto y hay cuatro bicicletas en la iglesia, ¿qué tránsito y qué problema vamos a tener? Pero siempre Dios habla. Los profetas hablaban a futuro. Pasaron los años, hicimos invasión del amor de Dios. Tuvimos un serio problema que trae, problema, bendito problema que trae invasión del amor de Dios. Es el crecimiento sobrenatural. Para la gloria de Dios, hoy tenemos cuatro cultos los domingos, dos domingos los, perdón, dos cultos los sábados. Dios se está glorificando, la gente hace cola y hay problema en el tránsito. La policía viene, ah, dos problemas, bendito problema, porque eso trae crecimiento. Y realmente poder estar con invasión del amor de Dios, siempre ocurren cosas lindas y buenas, como dice el speech. Pero qué lindo es saber que mientras venía, meditaba en la palabra del Señor con la parábola de la gran cena. El hombre le dice a su siervo, todo ya está preparado. Amén. ¿Cuántos creen que todo ya está preparado? Decirle que está a tu lado, no sé si te diste cuenta, todo está preparado. Solo tenemos que levantar la cosecha, porque el Señor viene pronto. Todo está preparado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, decirle que está a tu lado, Dios te va a usar en esta gran cosecha. Si hay algo que hace invasión del amor de Dios, es activa los dones. Activa la iglesia en milagros, en las células, en las casas de paz. Aún en la calle, cuando están haciendo cola para entrar, se empiezan a manifestar la gente. Dios está haciendo cosas grandes. Y una de las cosas que dijo un profeta, nos dijo, los médicos van a traer sus hijos para ser sanos acá. Hoy está ocurriendo, esta semana pasada, un hombre, un médico famoso y funcionario llevó a sus hijos, a uno de sus hijos, porque tenía problemas espirituales para que lo liberemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y está en el proceso de liberación y creemos que Dios va a completar la obra. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Milagros sorprendentes. Eso hace invasión del amor de Dios. Activa toda la iglesia. Poder salir a las calles y llevar, decía la parábola, salgan por las calles, hay lugar, aún queda lugar, le dijo el siervo. Fuerzalos a entrar. Búsquenlo. Amén. Algunos se van a excusar como se excusaron en la parábola. Pero son pocos, por lo que la mayoría está hambre, tiene hambre de Dios, está sedienta por Dios y quieren escuchar buenas nuevas. Y nosotros tenemos buenas nuevas. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para ministrar sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, les puedo contar, esto está pasando en Formosa. No nos puede contener a todo el templo, entonces tenemos que alquilar para juntarnos a todos estadios. Sí, esto es en Formosa un estadio, se llama el Sol de América. Esto fue nuestra fiesta, el festival de la familia, este 2018. Mire la gente en un estadio con un desafío de 12, tiene capacidad para 12 mil personas y para la gloria de Dios 6 mil personas entraron en esta. Pero en esta invasión creemos que lo vamos a llenar en el nombre de Jesús. Amén. Todo un desafío. Pero gracias al Señor, milagros impresionantes. Vino la hija del gobernador, vinieron funcionarios a ver qué pasa en la Casa del Alfarero. Todos están pendientes de lo que está pasando en Casa del Alfarero. Y realmente es una bendición. Amén. Pero escuche, le voy a contar algo más. Algo sorprendente. Tenemos dos, tres iglesias hijas que nacieron en invasión del amor de Dios. En Belgrano empezó invasión del amor de Dios el matrimonio. Dos jovencitos que consiguieron trabajo en Belgrano. 230 kilómetros, ahí está la iglesia de Belgrano. 230 kilómetros de Formosa Capital, al norte, el límite con el Paraguay. El matrimonio tan jovencito hicieron invasión del amor de Dios los dos solitos. Hicieron la toma de la ciudad en bicicleta y clavaban la estaca y seguían a la otra extrema de la ciudad. Hermanos queridos, viene en agosto este muchacho, este hijo espiritual, y me dice, Pastor, ya no queremos pagar más alquiler. Empezaron a crecer, a crecer y fueron alquilando. Y nos donaron este terreno. Y me dice, lo único que tengo, lo único que tengo, el capital que tengo es la fe. Pastor, ¿qué me dice usted? Le desafié a creer, solté palabras sobre él y arrancó en agosto. Y en cuatro meses y medio terminó el templo para la gloria de Dios. Hoy está en ese lugar, mire. Vino un tornado, le llevó la parte del techo, pero no se desanimó. Siguió creyendo y hoy congregan a 400 personas después de ser los únicos dos. El matrimonio. Es impresionante lo que está pasando. Y esta obra se extendió a Misión Tacaglé, a Espinillo y a General Brugués Paraguay en el Chaco Paraguayo. Amén. Tienen más de 20 células, están trabajando y crecen. Es una población de 10.000 personas y esta invasión del 2018 abarcaron al 34% de la población. Y me dijo, Pastor, este año vamos a duplicar y si es posible vamos a alcanzar casa por casa a todo Belgrano para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Dale un aplauso al Señor! Y entre eso que estaba viendo todo lo que está pasando con este pastor, un pastor paraguayo de San Antonio, deja su denominación y viene con nosotros a trabajar y se pone bajo nuestra cobertura. Eran, son cinco en la familia, matrimonio y tres hijos varones. Arrancaron en el 2017 haciendo invasión, las 24 horas se turnaban para cubrirlo. Es decir, ahora te toca a vos, se despertaban y cubrieron, cubrieron las 24 horas. Ahora, el año pasado, cuando arrancaba Invasión del Amor de Dios, las 24 horas de la nación, a las 8, perdón, a las 20 horas, se presenta un matrimonio, unos empresarios en Paraguay. Y le dicen, Pastor, no es de la ciudad, es de otro lugar de Paraguay. Hemos sentido, eso es Alberti, Paraguay, otro, después le cuento eso. Le dice, Pastor, allá Dios nos quebrantó y nos dijo que nosotros tenemos que construirle el templo. Hermanos queridos, ellos empezaron en su comedor, echaron paredes y quedaba un patio grande. Para la gloria de Dios, el primero de diciembre inauguramos un templo precioso y hoy se congregan más de 60 jóvenes y más de 200 personas en sólo dos años de Invasión del Amor de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te puedo decir que Invasión nació en el corazón de Dios. Dios tiene propósito con esta generación. Ahí está, esto es San Antonio. Esto es San Antonio. El patio echaron todo, fueron echando todo. Lo único que le quedó una pieza, pero el templo impresionante, también en tiempos récord. Dios, Dios le dio este precioso templo para la gloria de Dios. Y este varón de Dios está trabajando en ese lugar y cosas sobrenaturales pasan. Este, ¿cómo le polvo de oro cae? Ahí está, es el templo nuevito. Mire, eso era el patio, ahora es el templo. Impresionante. Este es el pastor Darío y Marlene Morínigo. Y los de Belgrano son Natalia y Ezequiel Mózima. Amén. Pero también Alberti, Paraguay. Alberti es un lugar comercial que se pasa, es la inauguración del templo el primero de diciembre. Escuche, Alberti, hace dos años está haciendo invasión del amor de Dios. Empezaron con cuatro. El 2017 estaban por evacuar la ciudad de Alberti, Paraguay, por la inundación, toda la ciudad. Justo llega la toma de la ciudad. Entonces, lo que hacen este chico, este pastor, dice vamos a reunir, pastor, la gente y vamos a hacer la toma por el río. Nunca lo hicimos. Y empezaron a declarar, ¿sabe qué pasó? Las aguas retrocedieron. No se inundó Alberti. Y el pueblo reconoce que la oración de los hijos de Dios paró la inundación. Dale un aplauso al Señor. Hoy están, dos años, están congregando más de 100 personas entre sábado y domingo y tienen culto también. Este es el cierre de invasión el domingo, perdón, el año pasado. Eso es un culto. Pero ya no pueden más, están buscando otro lugar más grande porque les quedó chico ese lugar para la gloria de Dios. Esto hace invasión del amor de Dios. Les animo a los pastores que están por primera vez. Animo a los que nos están viendo por internet. Realmente invasión del amor de Dios es una estrategia evangelística que Dios le dio a nuestro Padre espiritual. Nuestro Padre. Y realmente les puedo asegurar que da resultado. Que da resultado. Muchos dicen mucho trabajo. Y trabajo y éxito. En el diccionario nomás está antes que esfuerzo. Pero realmente podemos ver la mano de Dios. La mano de Dios glorificándose. Y la gente de la iglesia se activa. Se activa. Podemos ver como Dios está obrando. Células que realmente están viniendo. Y se nos arma un problema. La capacidad. Nuestra iglesia está construyendo en este momento un templo de 40 de frente por 70 de fondo. Donde van a entrar 4.500, 5.000 personas sentadas. Ese es nuestro templo. Nuestro futuro templo. Sigue el avance. Sigue construyendo para la gloria de Dios. Y creemos que este año vamos a terminar. Los bendigo y declaro que lo mejor de Dios está por venir. Esta es la convención donde Dios nos va a empoderar. Nos va a hacer extendernos al norte, al sur, al este y al oeste. Dios les bendiga. Pastor. Pastor, cuéntenos cómo era su iglesia antes de invasión. Cómo era antes su iglesia antes de recibir la paternidad. Y ahora, ¿cómo está? Bueno, Pastor. Nosotros primeramente hablo por mí, por los hijos espirituales que están aquí hoy. Damos gracias a Dios por habernos conectado a esta casa que hoy es nuestra casa. Y a nuestros padres espirituales por habernos impartido esa hambre por Dios. Y por habernos hecho conocer a la persona del Espíritu Santo. Para nosotros, invasión marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando llegamos aquí y nos encontramos con invasión, no llegábamos a las 100 personas. Estábamos en un lugar más o menos como para 100 personas, pero no llegábamos a las 100 personas. Hicimos invasión, llenamos ese lugar, pasamos a otro de 250 personas, llenamos ese lugar y pasamos a otro lugar que ahora tiene capacidad para 400 personas. Estamos ahí y hacemos dos reuniones los domingos, una por la mañana y otra por la noche. ¡Guau! Decime una clave que te funcionó, algo específico, digamos, bueno, de todas las cosas que te ha funcionado. Una clave que vos puedas compartir para todos los líderes aquí que te funcionó en invasión, algo que desató el crecimiento en invasión. Nosotros nos hemos dado cuenta de que invasión tiene un efecto progresivo. Más allá de que es un movimiento sobrenatural acompañado de milagro, de sanidad y de evangelismo violento, para nosotros invasión siempre fue un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre con todo el equipo decimos invasión, es un movimiento del Espíritu Santo que trae orden, que trae llenura y que trae luz. ¡Guau! Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque muchas familias, mucha gente se ordenó el matrimonio, se le ordenó la casa, se le ordenó la economía, se le ordenó el ministerio. A mucha gente, mucha familia que nosotros conocemos y también, segundo, gente que se sentía vacía por años, fueron llenos a través de invasión. Y también vino luz para alumbrar las decisiones correctas que iban a tomar en el ministerio y le funcionó. Y le funcionó. Yo quiero mencionar tres cosas, Pastor, que nos ha sucedido y que nos ha marcado dentro de los milagros que nosotros hemos experimentado. Cuando vinimos por primera vez en el año 2012, en el año 2013 yo me fui, comencé a recorrer lugares para presentarles invasión a los pastores del norte. Tenemos esa pasión. Creemos que ellos se metan en esto, tanto los de Salta como los de Jujuy. Y una de las primeras experiencias que tuve fue que en la localidad de Irigoyen, provincia de Salta, doy detalle, porque en la iglesia de Dios del Pastor Rojas, trajeron un niñito muerto de cinco años. El abuelo era el director del hospital, el niño murió, ellos estaban apartados del Señor, lo trajeron a la iglesia y yo justo terminaba de predicar hablando de lo sobrenatural. Entonces el portero de la iglesia agarró al niño, vino corriendo por el costado, me lo dio y me dice, usted habló de lo sobrenatural. Y agarré, lo puse sobre la plataforma, me dejé guiar por Dios y al momento que le ordeno al Espíritu que tome posición de su cuerpo, el niño volvió a la vida. Y Dios lo resucitó. Impresionante. Eso fue lo que vivimos con invasión. Otro de los testimonios que nos marcó es que tuve la oportunidad de llevar invasión a Colombia, a la ciudad de Bucaramanga. Y le presentamos invasión allí a los pastores. Y un pastor me invita para que haga una visita con él a un hombre que es un empresario y que estaba sin poder caminar hacía nueve años porque tenía una astrosis deformante en las rodillas. Entonces cuando llegamos a la casa, el hombre altivo, orgulloso por su enfermedad y no sé. Entonces suelto la palabra y le digo, Dios te quiere sanar hoy. Y me dice que te va a levantar. Y él me dice, ¿estás seguro? Sí. Oramos y comenzó delante de nosotros a salir la deformación de su rodilla y el hombre se para y comienza a gritar. Pero no tan solo esto, sino que lo abraza al pastor y le dice, te compro el terreno y te levanto la iglesia. Y el año pasado fui a Bucaramanga para inaugurar la iglesia que ese hombre le compró el terreno y le plantó la iglesia. Eso es poderoso. Invasión del amor de Dios funciona. ¿Sabes? Pero otra cosa, pastor, es que nuestros hijos espirituales, hay unos hijos que están aquí, ellos son de Jujuy también, que ellos también experimentaron con invasión una resurrección. Esto fue el año pasado. ¿Dónde están? A ver, eso, ahí, aquellos están haciendo ruido allá. Gloria a Dios. Y tenemos otros hijos espirituales que están en Jujuy y en Salta, que todos están creciendo. Hay uno que estamos mentoreando, uno de los pastores, que está levantando un templo tremendo de 60 por 20. Wow, hay una opción de construcción. ¿Cuánto crees esa opción para la construcción? Aleluya. Quiero decirle a los pastores que en esta tarde están aquí, si invasión no te funcionó el primer año, invasión tiene un efecto progresivo y de acumulación. Este año 2019, yo siento en mi espíritu que Dios lo va a sorprender de una manera sobrenatural y extraordinaria. En invasión está Dios, en invasión del amor de Dios se mueve Dios. Guau, te bendigo, pastor, y te pido que hagas una oración por todo aquello que quiere influir en esos dones. Unción para resucitar muertos en este año, vamos a ver muchos muertos resucitados, muchas personas recibiendo milagros, muchos con la unción para construir. Y construir, amén. Y construir sin deuda, amén, amén. Póngase de pie, sabe, donde está Dios, Él tiene que ser celebrado. Y la fe te hace celebrar antes de recibirlo. La fe te hace celebrar antes de tenerlo. Usted tiene que aprender a celebrar antes de recibirlo. Antes de tenerlo, usted tiene que aprender a celebrar. ¿Habrá alguna gente de fe en esta tarde aquí? Celébrelo, 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 celébrelo. Donde Dios está, cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede pasar. Levante su mano allí es donde está. Denle un aplauso con revelación. Un aplauso con revelación te dimensiona. Un aplauso con revelación te levanta. Un aplauso con revelación te restaura. Un aplauso con revelación te sana. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! 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 Esta invasión dimensionó nuestra esperanza. Invasión dimensionó nuestra fe. Invasión dimensionó nuestro amor por Dios y nuestro amor por las almas. Yo declaro en esta tarde que viene ese manto que porta nuestro Padre espiritual sobre todos nosotros. Y desde aquí vamos a salir cambiado. Vamos a salir transformado. Hay un manto poderoso que te está envolviendo en esta tarde. Para que las cosas allá afuera sean diferentes de las que han sido hasta el día de hoy. Declaro que viene una unción poderosa de multiplicación de milagros. Milagros inusuales te van a seguir. Dios hará milagro a través de tu mano. Dios resucitará. Dios te entregará territorio. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso fuerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Pastor. ¡Aleluya! El Pato le dan un buen aplauso al Espíritu Santo. ¡Wow! Se siente el Espíritu Santo en esta mañana, en toda esta convención. Algo sobrenatural está pasando en este lugar. ¿Cuántos de los que están acá van a salir totalmente transformados? ¡Sí! Yo por lo menos estoy hinchido de ese poder sobrenatural que cambió mi vida. Quiero agradecer al Espíritu Santo en primer lugar. Y a papá y a mamá, que son los padres de esta casa, que son padres de multitudes, de muchos hijos espirituales. Estos padres que verdaderamente han logrado transformar mi vida, mi familia. Que mi vida cambió de una manera sobrenatural, puedo decir, por gracias y obra del Espíritu Santo. Porque papá y mamá me han enseñado a amar al Espíritu Santo. Y hoy puedo decir que soy un enamorado del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están acá están enamorados del Espíritu Santo? Y le dan un buen aplauso al Espíritu Santo, que es el causante de la transformación. Que es el causante del cambio. Que es el causante del rompimiento de toda estructura. ¡Ay, ay, ay! Si había alguien que era estructurado, ese era yo. Y perseguía a aquellos que tenían algún dejo de avivamiento. Nacimos prácticamente juntos, íbamos a la misma iglesia con papá. Y luego, ¿no es cierto?, por razones ministeriales, bueno, él siguió y miren lo que es esto. Y lo que me costó a mí llegar por causa de estar en una estructura religiosa. Y yo le doy gracias a Dios porque este varón y esta mujer, estos padres espirituales, hicieron tanto en mi vida. Los amo. Toda mi vida voy a estar agradecido por los padres que tengo, agradecido al Espíritu Santo. Y también puedo decirle algo, que estoy enamorado de invasión del amor de Dios. ¿Cuántos están enamorados de invasión del amor de Dios? Creo que todos los que estamos acá somos enamorados del Espíritu Santo porque invasión del amor de Dios no es un método, es la presencia viva del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos la iglesia en Corrientes, empezamos debajo de un árbol. Y allí nos reuníamos con unos poquitos que íbamos de acá para poder empezar allá. A mí me mandaron, yo no quería ir allá. No quería saber nada porque acá estaba cómodo, tenía todo, pero el Espíritu Santo me dijo, anda allá porque te necesito allá. Y así empezamos. Y por muchos años éramos nada más que 10, 15, 20, 30. Y cuando entramos al lugar que estamos hoy, después de haber pasado por un garaje, después de haber estado en una pequeña iglesia, de haber sido unos 60, más o menos 80, tuvimos un sueño, alquilar ese cine en el cual estamos hasta hoy. En el cual ahora estamos pagando por ese local la modesta suma de 100 mil pesos todos los meses. Allí vemos parte de una de las reuniones que tenemos hoy, cuando entramos ahí éramos 80 jóvenes y unos 20 adultos, familias. No podíamos despegar porque teníamos estructuras, teníamos normas, teníamos un montón de cosas que nos ataban. Pero un día apareció un hombre en una de nuestras convenciones que cambió y transformó mi pensamiento. Y un día, el Espíritu Santo, andando por cerca de la casa de papá, del apóstol Ledesma, me dijo, pasa por enfrente de la casa de él. Quizás esté afuera, ¿sabe lo que pasó? Yo estaba a tres cuadras, andaba con mi camioneta, doy la vuelta, paso y lo veo a él que sale con una manguera en el hombro. Mi corazón, Jorge, un saludo amado, un saludo, pero una hermosura, nos vemos, nos vemos. Y a partir de ahí empezó una nueva y renovada relación. Y ¿sabe qué? A partir de ese momento todo empezó a cambiar. Empezamos a hacer invasión del amor de Dios y éramos nada más, que vuelvo a decir más o menos, unas 100, 150 personas. Hoy congregamos todos los fines de semana aproximadamente en los tres cultos que tenemos los domingos y el día sábado es culto de líderes que también van personas, aproximadamente unas 1.400 personas. Aleluya, aleluya, a él sea la gloria, la victoria y la alabanza al Espíritu Santo. Pastores, se puede con el Espíritu Santo, se puede haciendo invasión del amor de Dios, rompimiento de estructuras religiosas. ¿Saben una cosa? Estamos bautizando ahora, antes bautizábamos dos o tres por año. Hoy estamos bautizando un promedio más o menos de 50, 60 personas cada dos meses. Aleluya. Cada dos meses para la gloria y honra de Dios. Tenemos en el Baco de Danto cerca de 3.000 personas y más. El año pasado cerramos con 2.000 personas que se entregaron nada más que en nuestras reuniones. Un promedio de más o menos aproximadamente 40, 50 personas por fin de semana, personas nuevas. Bueno, la única situación que tenemos que seguramente la gran mayoría tiene, pero tenemos un Padre que nos está renovando constantemente con todo, ¿sabe qué? Porque es que el liderazgo se está activando, la iglesia se está activando cada vez más para contener a todo ese gran flujo de personas que vienen todos los fines de semana. Déjenme decirle algo, invasión del amor de Dios transforma ciudades, transforma las personas, transforma las autoridades. Quiero que por favor me pongan el video. Allí tenemos una de nuestras fiestas de invasión del amor de Dios. Aleluya. Voy a ir comentándole, porque alcanzamos a través del mover del Espíritu Santo, alcanzamos, ¿no es cierto?, tenemos las 24 horas de oración continua. Tenemos también lo que nosotros hemos decidido hacer todos los años, y este va a ser el noveno año, los Tedeum. Los Tedeum es una acción de gracia, por decir así, por los días patrios. Tanto 25 de mayo como 9 de julio. Nosotros lo hacemos un día antes para poder, de esa manera, no entorpecer el normal movimiento de las autoridades que tienen los días festivos. Si me pueden pasar, por favor, si tienen el video, así podemos mirar. En donde viene el gobernador y todos sus ministros a recibir la bendición de Dios en la iglesia. Una particularidad. La provincia correntina fue declarada pro vida en el año 2011 bajo la gobernación del doctor Ricardo Colombi. Bueno, en esa oportunidad fui el único pastor invitado a decir unas palabras. Estaba toda la curia religiosa, todos los arzobispos de distintos lugares. Acá lo tenemos al señor gobernador, que es un amigo. Yo quiero que usted escuche nada más que sus palabras, lo que dice. Adiós a la familia Terechea, con el pastor Terechea, que nos tiene acostumbrado a venir acá. Que fue el primero que nos hizo acercar y estar en un TVO, y creo que lo hemos trabajado juntos. También siempre nos recibe Niñoro. Así que toda la familia y todos ustedes, que nos cruzamos día a día en la calle, quiero referirme a lo que decía Cristian, cosas, grandes cosas. Porque solamente una fuerza sobrenatural, criaturas de Dios. Todos merecemos el amor de Dios y Dios nos ama a todos. Por eso tenemos que incluir a todos. Y pedimos que todos los correntinos estemos unidos. Que trabajemos para tener una mejor sociedad. Para que tengamos una mejor provincia. Y tenemos que hablar de las cosas que nos pasan. Tenemos que hablar de la pobreza. Tenemos que hablar de que tenemos que tener la fuerza para desarrollarnos. Y la fuerza para desarrollarnos y la sabiduría nuevamente para saber qué hacer para desarrollarnos. Por eso yo, cuando hablaba hoy del Espíritu Santo, espero que también a mí y a ustedes nos caiga como lengua de fuego, como dice la Biblia, el Espíritu Santo. Y que nos dé la fuerza para desarrollarnos en la provincia para construir lo que todos queremos. Gracias por recibirme. Impresionante. El gobernador actual es un amigo nuestro de años también. Y una persona en la cual Cristian, mi hijo, trabajó con él, tiene una amistad. Pero siempre compartían la palabra de Dios. Y ven ustedes el fruto, que eso es fruto del Espíritu Santo y fruto también de invasión del amor de Dios. Actualmente, por eso queremos ver, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá, en este videíto, como al señor Intendente también le pusimos la remera y la gorra de invasión del amor de Dios. Es nuestra... Bueno, esa es bautismo. Como les decía, estamos teniendo cada dos meses un promedio de 50, 60 bautizados. Eso es la caminata de invasión del amor de Dios, nuestro worship. La caminata allá en la plazoleta Juan de Vera, la toma por agua. La caminata por la peatonal Junín. La toma por avión, por aire, mejor dicho. Y el cierre, el festival de la familia. En esas reuniones, ahí está el Intendente, justamente con la remera de invasión. Todas las aperturas de invasión del amor de Dios que empezamos nosotros, lo hacemos en el Salón Amarillo. El salón más emblemático de casa de gobierno, con la presencia de papá y mamá siempre. Eso que ven ustedes del Tedeum, con los cazadores correntinos, todo con guardia de honor. Los ministros, las autoridades de gobierno que siempre van a recibir la bendición los días patrios, el señor gobernador allí. También nuestra escuela de formación cristiana, que causa siempre gran admiración de fila, los 25 de mayo y 9 de julio. Pero, ¿no es cierto?, nos llueven las llamadas telefónicas para ver si pueden también ingresar alguno a esa escuela. Esa escuela es la escuela nuestra, la escuela de vida, como le quieran llamar a ustedes. Y, si es para el señor, apláudale. Algo que está marcando también dentro de la sociedad, acto de presencia. Una cosa que me mostró Dios y que papá oró por mí es la parte del gobierno. Reyes y sacerdotes, de la cual mi esposa hace años que viene orando y hay mucho rompimiento en el ámbito del gobierno. Pero quiero cerrar con esto, la bendición de Dios. Estar debajo de este manto poderoso de papá y mamá que Dios ha dado, empezamos a construir el templo. Algo largamente soñado. ¿Saben, hermano, cuánto nos costó arrancar? Bueno, ¿por qué? Porque estábamos cómodos, por eso hay que romper toda estructura y comodidad. Salir de allí. Papá me dijo, voy a orar para que se haga ese templo. Así fue. El año pasado, cuando tuvimos la convención, en el retiro de hijos, yo le había comentado que habíamos pagado las columnas. Compramos 30 columnas de 9 metros y ahora ya se puso todo y está el templo en plena marcha. Tiene 25 metros de frente por 60 de fondo. Queríamos hacer más, pero las reglamentaciones municipales no nos permiten. Pero tenemos un templo de tres pisos que va a tener con graderías adentro aproximadamente para cerca de 3.000 personas. Así es que eso está en la etapa inicial. No sé si podemos ver, si me pueden mostrar el video, por favor. Qué lástima, se va el tiempo y no podemos ver el videíto que teníamos armado para que vean. Las columnas están hechas por razones de temporal. No se techó todo, pero en estos días ya se termina de techar con una empresa y ya seguimos con otra empresa que va a dar la parte final de todo lo que es el futuro templo. Bueno, a ver si podemos mirar. Bueno, eso es la iglesia, bautismo. Bueno, hermanos, yo quiero agradecerles. Si por favor se pueden poner de pie. Yo quiero animarle a todos aquellos pastores que quizás vinieron por primera vez. Invasión del amor de Dios provoca todo lo que siempre te imaginaste o viste que alguien por ahí que vos decías, qué grande, mira todas las cosas que tienen, ¿cuándo voy a tener yo? Este es el día que tomes una determinación y que diga, Espíritu Santo, yo puedo en ti. Voy a hacer invasión del amor de Dios. Mi iglesia va a crecer. Mi ciudad va a ser afectada. Mi iglesia va a ser avivada. Mi iglesia se va a poner en movimiento porque el mover del Espíritu Santo va a estar en tu vida. Va a traer un rompimiento. Va a traer prosperidad. Va a traer crecimiento. Y vas a empezar a ver que de unos pocos, de unos pocos, Dios los va a multiplicar por miles, por miles, por miles, por miles, por miles. Padre, yo te doy gracias por la posibilidad que me diste de poder dar testimonio, Señor. Y bendigo, Señor, el manto, bendigo esta casa, bendigo a los apóstoles por bendecirnos y cubrirnos. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso. Dios los bendiga. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Se despertaron? Nos chocamos a la mañana cuando llegamos. Tempranito está llegando. Tremendo testimonio del pastor de Lecía. Tremendo. ¿Qué les puedo decir yo de invasión? Invasión nos ha revolucionado. El ministerio, la familia y literalmente nos ha cambiado la atmósfera de iglesia, nos ha cambiado de iglesia, de lugar, nos ha llevado a otro nivel espiritual, nos ha llevado a otro nivel económico, a otro nivel ministerial. La invasión para nosotros ha sido una revolución. Sí les digo que venimos practicando invasión de varios años y en los primeros tiempos no veíamos el resultado que queríamos. ¿Alguno les pasó eso? ¿A mí solo? Ah. No veíamos el resultado que queríamos y decíamos, bueno, pero invertíamos y hacíamos y le dábamos, le dábamos. Pero pasaron un par de años y en el 2014 comenzamos a ver el fruto del trabajo. La Biblia dice que el obrero para participar de los frutos, ¿qué deba hacer? Trabajar primero, trabajar. Invasión es maravilloso, pero lleva trabajo. Así que si vamos a meterlo en invasión, sabemos que vamos a trabajar mucho, pero que vamos a ver resultados. ¿Y qué pastor no quiere ver resultados cuando trabaja? ¿Qué pastor no quiere ver crecimiento? ¿Qué pastor no se esfuerza para tener un resultado positivo? Ayer hablaba con unas personas de invasión, otros pastores, y me decían, sí, pero quizás invasión funciona más en un territorio que en otro territorio. Y yo le digo, no, no estoy de acuerdo. La Biblia dice que todo lugar que el Señor nos dio, la planta de nuestros pies es nuestro. Si Dios nos puso con invasión en Japón, tiene que crecer en Japón. Si nos puso en la India, va a crecer en la India. Si nos puso en Argentina, va a crecer en la Argentina. A donde Dios nos haya puesto ese lugar, Dios nos entrega. No es cuestión de territorio, es cuestión de tomar autoridad y poner y plantarse como hombre o mujer de Dios en el lugar que Dios nos puso. Así que le decía yo, no, 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 yo estuve en diferentes lugares y he visto cómo han hecho invasión igual. He visto cómo en Cuba los persiguen y ellos hacen invasión igual. He visto en Japón cómo hacen invasión igual. Así que se puede hacer invasión en cualquier parte del mundo. Así que invasión funciona en cualquier parte del mundo. Nosotros particularmente comenzamos invasión con mi esposa sin entenderla, pero por obediencia. Sin entenderla, pero por obediencia. Papá y mamá tienen este proyecto, creemos que es del cielo. Aunque no lo entendemos mucho, lo vamos a hacer igual. Lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces, lo hicimos tres veces, pero a la cuarta, decí conmigo, a la cuarta comenzó a soltarse todo. Y de repente comenzó el 2014, estábamos una iglesia pequeña de 10 por 20 y de repente comenzamos a crecer. Tenemos unas 200 personas, hacíamos varias reuniones en el templo, es el templito, gracias a Dios. Y después el Señor comenzó a bendecirnos y a multiplicarnos. Y de repente nos fuimos a comprar una propiedad, compramos unos 1.800 metros cuadrados de terreno. Armamos toda una estructura con unos arquitectos para armar un templo para 700 personas. Y justo que estábamos por comenzar la obra, vimos un lugar X cerca de los terrenos, 200 metros. Y era un baile, un boliche bailable. Y yo tenía ciertos prejuicios religiosos, la verdad. ¿Cómo voy a meter la iglesia en un lugar donde alababan al diablo, donde murió una persona, donde esto? Pero nos metimos igual. Y cuando entramos era muy grande, le pusimos cortina por todo lado porque nos quedaba grande. Pero al poco tiempo, luego de comenzar con la invasión, comenzó a crecer eso. Comenzó a crecer, comenzó a crecer. Y nosotros entramos en el 2014, ahí está la iglesia. Ahora la extensión, la parte azul, la extensión, un salón grande que tiene 20 por 40. Y estamos ampliando para atrás ahora nuevamente. Tenemos una medianera de 100 metros donde vamos a extender el templo. Ese templo tiene capacidad ahora sentada para 1.200 personas. Y hemos comprado silla para 1.200 personas. Tardamos cuatro meses, cuatro meses en construir el salón nuevo y tardamos un culto en llenarlo. Cuatro meses en construirlo y en una reunión se llenó. Entonces, nosotros ponemos el lugar y Dios pone la gente. Ponemos el lugar y Dios pone la gente. Pero esto es a través de invasión. La iglesia se motorizó en todas las áreas. Yo hablo de 2014, 2015. Esto es ahora. La foto es antes de comenzar cada reunión, está la gente esperando para entrar a la reunión. Antes tenemos que esperar que la gente llegue a la reunión. Ahora no esperamos a nadie. A las cinco en punto, arranca el reunión. A las cinco en punto, la iglesia ya está llena. Es el mover de invasión a través de la convocatoria del Espíritu Santo. Así que la gente venga a buscar de Dios, venga a buscar algo nuevo. Yo profetizo que sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu iglesia va a acontecer esto. Y aún más, yo declaro que aún más de lo que estamos teniendo, de lo que Dios nos está dando, aún más el Señor te va a multiplicar al doble, al triple. Porque si estás viendo esto, porque Dios te puso la visión para que veas esto y para que disfrutes esto. Esta es la construcción que estábamos ampliando. Acá tenemos un equipo de televisión tremendo, tremendo. Un equipo maravilloso. Eso es todo lo que se fue haciendo. Eso fue en 2018. Se fue trabajando, armando. En cuatro meses armamos el salón grande. Dos salones armamos en realidad. Nos mandamos en fe, lo dimos. Estamos trabajando. Ahí son los micros que llegan para cada reunión. Cada reunión viene con los micros, con toda la gente. Le reitero, antes la iglesia, no sé si le pasó a usted, pero tenemos que esperar. Vamos a esperar que lleguen los hermanos. Ahora no esperamos a nadie. A las cinco de la tarde arranca la reunión y a las siete y media tiene que terminar porque trae el otro contingente sí o sí, si no comienzan a golpear la puerta. Y esa es la iglesia ahora. Esa es la iglesia ahora. El Señor está bendiciendo. Invasión nos ha sorprendido. Nos ha dado vuelta la cabeza. Esa es la mujer más hermosa de la tierra. Esa es salvación. Cada domingo, cada domingo, cada jueves. Esa es salvación. Cada domingo, cada jueves. 50, 70 personas. Les tiro estadísticas de lo que ha pasado este 2017. Para no ser largo, 18, perdón. 2018 tuvimos 542 bautizados. 2018 tuvimos 498 personas aprobadas en la escuela de vida. 2018 tuvimos, 2017 teníamos 52 células. 2018 tenemos 147 células activas. 2017 tenemos 43 casas de paz. 2018, 72 casas de paz. Ganamos 1.798 personas en el 2018. Todo para la gloria de Dios a través de invasión. Invasión, estamos congregando cerca de 2.000 personas por domingo. Y estamos creyendo que es el comienzo. Esto se da por invasión. Estamos expectantes de lo que va a pasar ahora, en estos días ya. Estamos, como diríamos, como el que va a salir, que está listo, preparado para invadir toda la zona. Pedimos 20.000 folletos nosotros de invasión. Vamos a invadir toda nuestra zona. Vamos a predicar, vamos a hablar. Pero invasión no solamente hace esto, sino que motoriza. Yo no sé a cuántos le ha pasado. Pero antes de la previa de invasión, un mes antes se salva un montón de gente. ¿A cuánto le ha pasado esto? Antes de que comience invasión, las semanas previas de invasión, de repente una catarata de gente va llegando y la iglesia se va salvando. Sin que comencemos la 24 horas oración, sin que salgamos a troquelar, la iglesia se llena de salvación. ¿A cuánto le ha pasado? Y a los que no le ha pasado, yo les profetizo que van a comenzar a pasar. Van a comenzar a llegar del este, del oeste, del norte, del sur, antes de que larguen invasión. Este año, 2019, van a comenzar a llegar a tu ministerio, a tu casa, a tu iglesia, y te van a sorprender. Va a ser una marca de que invasión será la estrategia para tu ministerio, para tu casa, para tu iglesia. Será la marca de que Dios está en el asunto. Yo profeticio lo declaro. Así que, si vamos a la realidad, yo estoy seguro, estoy completamente seguro. Sé que si Dios te trajo a esta convención, es para impartirte todo esto. Tengo compañeros, hermanos de la fe, que yo sé que han crecido muchísimo. Me siento honrado por estar aquí hablando ahora. Me siento honrado. Pero yo sé que hay gente que ha crecido muchísimo. Y hemos crecido todo con invasión. Decir conmigo, invasión funciona. Decirlo con ganas. Invasión funciona. Funciona en cualquier parte del mundo. Y mi territorio lo voy a tomar con invasión en el nombre de Jesús. Da un aplauso poderoso al Señor. Muchas gracias. Un saludo a todos los hermanos de Argentina y de otras naciones. Un privilegio estar aquí, recibiendo la impartición del ambiente que se vive en este lugar. Hemos venido mi esposa y yo para recibir más de la visión de la invasión y de todo este ambiente espiritual. La unción que reina sobre los padres de esta casa y sobre esta iglesia. Porque no es solo recibir un programa, sino que creemos que lo importante es recibir la impartición del Espíritu Santo que tiene el programa de invasión del amor de Dios. Nosotros somos una iglesia que tiene 15 años de existencia. Partimos trabajando con células, pero llegó un momento donde el crecimiento, el trabajo celular, los líderes se cansaron. No sé si a alguien le ha pasado eso, pero con nosotros sucedió que hubo una línea de estancamiento. Y entonces yo empecé a orar, a buscar de Dios estrategias para mover a la iglesia hacia algo mucho mayor. Nuestro deseo es alcanzar 10.000 personas en nuestra ciudad. Y necesitábamos que el pueblo se moviera, que los líderes se volvieran a enamorar del Espíritu Santo y de la visión de Dios. Y fue así como hace tres años en la ciudad de Mendoza. Ahí tenemos unos hijos espirituales. Escuchamos hablar de la invasión del amor de Dios y yo vine por primera vez. Y entonces ocurrió el milagro, el movimiento. Hicimos invasión del amor de Dios fuera de fecha, porque conocimos el programa, pero ya había comenzado. Así que decidimos hacerlo fuera de la fecha y logramos contactar a 5.000 personas. De esas 5.000 personas, el primer año quedaron 500 nuevas personas en la iglesia. Y eso fue para nosotros impactante, para los líderes, para la gente, ver que realmente el poder del Evangelio estaba vivo entre nosotros. Y el segundo año contactamos a 7.000 personas. Y ahí llegamos a conquistar 400, 450 personas. Pero en el año 2018, el año pasado, nos dio trabajo para todo el año, porque retomamos los troqueles, retomamos todo a mitad de año. Y todo este fin de año ha estado llegando gente, incluso del primer año. Entonces, el mover de Dios ha sido sobrenatural. Cambió nuestra alabanza, cambió nuestra adoración, cambiaron nuestros cultos. Son cultos de celebración, porque siempre hay milagros ocurriendo. Y cuando comenzamos con invasión, congregábamos unas 700 personas fieles, fieles. Hoy estamos pasando las 2.000 y tantas personas. Dios ha sido bueno, yo quiero, si usted quiere aplaudir a Dios y recibir esto, apláudalo con todas sus fuerzas. Porque Dios es el que hace, Dios es el que hace la diferencia a través del Espíritu Santo. Como dije, nuestros cultos son verdaderas fiestas de celebración. Las casas, este año tenemos un desafío de abrir 1.500 casas de paz durante todo este año. Por lo tanto, hicimos un recuento en enero. Ya hicimos el recuento y alcanzamos a abrir 95 casas. La verdad es que tenemos la meta desde aquí a diciembre, abrir 1.500 casas de paz. Eso significa 4.500 nuevas personas. Yo que usted daría un aplauso al Señor, porque todo lo que celebra lo atrae. Amén. Gloria a Dios. Y quiero agradecer a los apóstoles de esta casa y a los pastores, especialmente al pastor Fabián, que nos ha ayudado mucho con la impartición. Nosotros teníamos experiencia de trabajar en casa, pero esto es del Espíritu, esto es diferente. Esto es más que un programa. Por eso yo quiero animar a los pastores que vienen de otras ciudades, de otras naciones, de capturar el espíritu de la visión, porque eso es lo que realmente Dios va a usar para que usted se multiplique, se extienda al norte, al sur, al este y al oeste. Estábamos en un lugar que albergaba unas 500, 600 personas. Ahí hacíamos tres cultos por día domingo. Y el Espíritu Santo hoy día nos hizo orar por un lugar mayor. Hoy tenemos un lugar que alberga 5.000 personas. Lo arrendamos, pero este año firmamos el contrato para comprarlo. Así que Dios se mueve en la visión. Dios pone los recursos. Dios pone los recursos económicos, los recursos materiales, la gente, los líderes. Dios pone la economía, pone los equipos, el sonido. Él pone todo. Nosotros solo vamos por las almas en alianza con el Espíritu Santo. Así que les comento y les comparto el testimonio para que usted se enamore de esta visión y para que crea que si usted toma la estrategia, toma el Espíritu Santo como corresponde, como se nos ha enseñado, usted va a crecer, usted se va a extender. Hoy día tenemos 11 pastores que trabajan a tiempo completo con nosotros. Tenemos una escuela, estamos sacando a los niños del sistema y estableciendo un nuevo sistema de educación basado en los principios bíblicos. Todo eso es producto de la visión de alcanzar las vidas para Cristo. Tenemos una concejal cristiana y estamos pensando y soñando enviarla como la próxima alcalde de nuestra ciudad. Todo eso viene producto de la conquista sobrenatural, de la invasión del amor de Dios. Si usted quiere aplaudir a Dios por eso, puede dar un fuerte aplauso. Una de las cosas que he aprendido a través de los años es que todo lo que yo celebro lo atraigo. Y yo celebro todo lo que está pasando aquí. Yo vine a eso aquí, a celebrar lo que está sucediendo en este lugar porque estoy seguro que mi esposa y yo nos llevamos gran parte de lo que está pasando aquí para Chile. Y vamos a ver en Santiago una iglesia sobrenatural multiplicándose. En el nombre de Jesús les bendigo. Gracias por recibirnos aquí. Así que bueno, nosotros empezamos invasión con seis personas, tres personas grandes, tres niños, un día de tormenta con un 147. Los niños abajo del agua movían la bandera y hoy estamos pasando las mil personas en nuestro ministerio. Estamos, la verdad, invasión funciona. Invasión tiene poder, invasión. Hay un equipo, Pastor Fabián, que nos acompañó, parecen de pie, son como 60, no sé, están... Los que están por acá, los pastores, siete pastores que nos acompañaron, hijos, pónganse de pie ahí. Ahí estuvieron viniendo con nosotros. Yo creo que el año que viene vamos a traer a todos los que más podamos. Porque están encendidos, quieren más, saben que invasión funciona, saben que invasión es el mismo espíritu de Dios, saben que pasan cosas extraordinarias. Yo quiero que pueda dar una clave a los pastores, a las iglesias que están en este lugar. Claves que le bendijeron a usted en la congregación para hacer invasión. ¿Qué produjo invasión? Es algo extraordinario. Pero claves, fue consolidar, fue afirmar, fue visitar a las personas. ¿Qué es lo que fue? Eso me interesa. Lo primero de todo, hacer la misma visión que tiene la casa. Es la misma visión. Si nosotros nos corremos de la visión que invasión del amor es, van a funcionar algunas cosas y no todas. Pero si nosotros nos alineamos con la misma invasión que Dios le mostró a papá y a mamá, entonces ahí yo te puedo asegurar que no va a haber diablo que se ponga adelante. No va a haber nada que se ponga adelante. Y después, sobre todas las cosas, que ministrar, digamos, consolidar en lo que es en los papeles y consolidar en la oración de cada líder. Porque a veces, como líderes, para nuestros discípulos oramos un poquito y no consolidamos bien la oración declarando y profetizando quiénes queremos que sean nuestros líderes, nuestros discípulos. La consolidación en lo espiritual es tan importante como la consolidación en los papeles. Muchas veces, Pastor, oramos por los discípulos. Así, Señor, gracias por mis discípulos. Amén. Pero la consolidación con nombre y apellido por cada discípulo que tiene cada líder hace una explosión tremenda en eso. Eso es clave. Muchas gracias, Pastor Héctor. Buenas tardes. Es verdad que, bueno, subí con el equipo porque creo que una de las cosas de invasión es trabajar en equipo. Así que acá tengo a mi equipo. 40 años que estamos juntos, 30 años en el Evangelio y 5 años en invasión. Bueno, primeramente es muy importante para mí es la paternidad. Creo que todos nacen que alguien nos tiene que promocionar. Y yo quiero dar gracias a mi papá y a mi mamá que está ahí, que nos lleva a la promoción verdaderamente de conocer lo que es el trabajo de lo que hoy se ve aquí. Y creo que todo eso, bueno, se van llevándonos para que esa misma unción, esa misma visión en orden que nos entregó papá. Y también nos ayudan algunos hermanos que están por allá. Mi papá no es celoso. Él puede decirte, bueno, anda a tal parte. Nos manda siempre aquí, nuestros preciosos hermanos que nos ayudan. Y bueno, hoy en 5 años hemos llegado a abrir 13 iglesias con invasión. 13 iglesias. 13 iglesias. Y bueno, a mí me gustaría si la cámara me ayuda. Acá tenemos los pastores de Paraguay. Ahí están el pastor Alfredo, si se puede poner de pie nuestro equipo. Si se puede poner de pie, por favor. Ahí están el pastor Alfredo, de Asunción. No sé dónde están las media manzana que se fueron a algún lado. Pero también los que vinieron de Paraguay. ¿No hay más? ¿Paraguay? Bueno, ellos vinieron de Paraguay. Estamos aquí 54 personas que estamos recibiendo. Bueno, también quiero presentar los pastores que están en Merlos, que también nació con invasión. Allí arriba están todos los pastores de Merlos. También entre, por allí están también los pastores de Loma de Zamora, que también por ahí están, por allá atrás. Bueno, estamos aquí en la casa de papá. Pero hay algo importante que para mí, invasión, descubrimos nosotros cuando entendemos bien los procesos realmente. Después les voy a pasar un poquito los testimonios, o sea que algunas imágenes que trajimos. Pero hay algo importante donde empieza invasión. Realmente es como decía papá hoy, acá. El reino de los cielos gimen. Gimen para traer su gloria aquí en la tierra. Entonces, cuando abrimos nosotros nuestro corazón, a través del llamado, lo que nos envía, en este caso nos envía papá, llevarlos, este trabajo, adelante. Entonces, el cielo viene a buscar a alguien para poder realmente operar en él. Porque Dios es acuerdo. Entonces, cuando uno abre su corazón, es muy importante esto, porque Dios es Dios, pero busca a alguien para manifestarse. Entonces, ese Dios que viene del cielo, van a entrar en tu corazón, y lo que usted habla se toma en dos maneras. Puede ser la promesa o puede ser la presencia. La presencia es lo que se ve usted rápidamente hace que las cosas suceden. Entonces, esa materia que nosotros hablamos es la presencia de Dios que lleva invasión. Trae milagros, trae... Pero de todo, hoy en día, hace 30 años atrás que Dios me había hablado, y yo he venido aquí a hablar con el apóstol, que en ese momento hoy es mi papá, pero hace cinco años que nos juntamos a llevar invasión. También hablamos con Cindy Jacob, y cuando Dios me dio todo lo que iba a pasar hasta el año 36, yo me acuerdo que mi pastor decía, esto nadie va a querer escuchar, esto es una locura. Pero esa locura hasta hoy se cumplió, se cumplió hoy también acá, lo que está sucediendo aquí en Residencia. Y la verdad es que estamos muy contentos de lo que nos brinda mamá y nos brinda papá. La verdad es que si fuera que nos ha activado ello, estaríamos todavía a los 200 personas, a los 300 personas. Hoy toda nuestra iglesia nos alquila, sino que tiene sus propiedades. Toda, toda, toda nuestra iglesia tiene sus propiedades, porque mi papá tiene su propiedad. ¿Me entiendes? De la misma manera. Y todos superan los mil miembros. Así que damos gracias a Dios siempre por la vida y los que nos decretan sobre nuestra vida. Estamos muy silenciosos, pero si ustedes van la plata, lo van a ver. Así que mírenlas las imágenes un ratito. Pastor Abraham, hay algo muy importante. Yo quisiera que le den clave a los pastores, de qué claves fueron importantes para, una de las cosas es hacerlo completo, gloria a Dios, pero qué otras claves, la oración, el ayuno, qué claves tuvieron verdaderamente que fue de mucha bendición y que le van a ayudar a poder establecer una multiplicación, crecimiento, porque las almas van a venir, pero las debemos contener en oración, en ayuno, ¿se va a entender? Bueno, una de las cosas que mi compañera aquí es lo que tiene 24 horas de intercesión, de oración, de ayuno con toda la iglesia. Y la otra parte, después le voy a dejar que salude a ella, la otra parte es muy importante, es cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con invasión todos los años, no solamente en la etapa, sino que después que pasa invasión, nosotros seguimos y cada persona que nosotros, por ejemplo, entregamos el troquel, le hacemos, nosotros llamamos guía de nuevos, donde le visitamos y le hacemos los siete clases, la traemos, ¿me entiendes?, a la congregación, la llevamos hasta meterlo en el centro de entrenamiento donde trabajamos. Hoy tenemos casi 200 personas nuevas que están entrando para poder llevar, porque esos son todos los que es de guía de nuevos, no sé cómo se lo llaman aquí, esos nuevos, esas siete clases, bueno, todo eso es la consolidación que lleva y eso es lo que nos lleva a multiplicarse, eso nos lleva a llevar adelante, ¿me entiendes?, ese trabajo. Un seguimiento. Claro. Bueno, otra cosa, no es fácil estar aquí. Bueno, si se puede mandar el video, un ratito. Por favor, los chicos de televisión, si pueden pasar el video. Así empezamos la iglesia hace cinco años atrás. 200 personas. Ahí estamos con la invasión, ahí empezamos a crecer. Hoy tenemos un auditorio para 2.500 personas. Vamos fuerte, un aplauso. Gloria a Dios. Ahora estamos así. Esas son nuestras reuniones ahora. Esos son los pastores de Paraguay. Así también empezó Paraguay. Ahora están así. Este empieza a merlo. Ahí está lo merlo, allá arriba. La iglesia de Merlo empezaron ocho personas. Hoy. Gloria a Dios. Pastor. Aleluya. ¿Cuántas personas están congregando ahora, pastora? Como 3.000 personas. Como 3.000 personas en la central. Guau. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Impresionante. Impresionante. ¿Va a decir algo, pastora? No. Cuando yo me vine acá, le dije a mi esposo. Este es el último. Éramos 100 personas en la iglesia. Estaba cansada. Y cuando llegamos acá, hace cinco años, estaba sentada por ahí. Y para mí fue impresionante el crecimiento que encontré acá. Yo dije, no, guau, guau, guau. Esto yo quiero. Yo quiero esto. Estaba cansada de la religiosidad, de la vida que estábamos llevando en la iglesia realmente. Y cuando la pastora mamá predicó el primer mensaje que dio acá, yo abajo de la silla terminé. Le dije, Señor, yo iba a tirar la toalla. Yo no quería hacer más nada. Le dije a mi esposo, este es el evangelio. Con 100 personas no crecemos, no había crecimiento, no había, no se ganaba gente, no había salvación. Y realmente ese día algo yo creo que Dios rompió en nuestra vida a través de mamá, papá. Cuando el abrazo de mamá ese día me lloré todo por el piso, me revolqué y le dije, Dios, yo quiero esto. Yo quiero esto, yo quiero esto. Y realmente Dios a través de mamá, papá cambió nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra familia. Y bueno, tenemos el fruto allí que realmente aprendimos montones. Así que le doy gracias a papá Dios por mamá y papá que nos da espiritualmente. Realmente es impresionante. ¡Wow! Fuertes aplausos. ¡Gloria a Dios! Bueno, nada, en simples palabras, no quiero usar mucho tiempo. Desde que llegamos se nos revolucionó todo. El ministerio, la familia, el liderazgo. Una bendición. Son tantas cosas que sucedieron estos pocos años que no me alcanzaría todo un día. Pero quiero ser breve y quiero ser prudente con el tiempo. Desde que llegamos hace cuatro años, llegamos y desde el día que llegamos, al volver al lugar, algo se desató. Bueno, si ustedes me preguntan cuál es la clase, yo creo que hay una unción tan fuerte, una unción de paternidad acá tan grande que si venís con el hambre correcto, te llevas todo de regreso y empieza a funcionar y empieza a dar fruto. Pero aún, me acuerdo que papá dijo algo un día, dice, aún sin hacer nada van a empezar a crecer. Y fue literal, fue volver y aún sin no saber ni para dónde salir, empezó el crecimiento, la bendición, la multiplicación. Hoy, para la gloria de Dios, llegamos sin templo, sin nada, andamos entre clubes. Hoy, para la gloria de Dios, terminamos el templo, cero deuda. Hace poquito hicimos una expansión para 1.200 personas, está creciendo la iglesia tremendamente, los líderes están encendidos, prendidos fuegos y creemos de todo corazón que cuando nos vamos a esta convención, algo estalla, literalmente estalla. Así que... Pastor Rafael, ¿cuántas personas eran cuando vinieron? 70 personas. ¿Y ahora cuántos están? 700, 800 personas. ¡Wow! ¡Dale un aplauso a Jesucristo! ¡Wow! Simplemente... Pastor, quiero que le dé algunos tips, unas claves, sencillos, cortitos, como patada de chancho, decía un amigo, ¿eh? Le vuelvo a repetir, yo no puedo hablar de muchas... Todavía estoy aprendiendo tanto, vengo a aprender cada día, no puedo hablar de muchas claves, pero sí le puedo decir algo. Si venís con la condición correcta, con ese hambre en el corazón, te lo llevas, que te lo llevas, que va a empezar a funcionar y tu territorio va a ser revolucionado para la gloria de Dios. ¡Qué le vienes con el aislamiento! ¡Pastor! actually Quiero comenzar con las claves. La primer clave para que Invasión funcione es que el pastor, al pastor se le revele en el corazón. ¿Y qué es la revelación que necesitas en tu corazón? Encender de nuevo la pasión por los perdidos. El no estar cómodo porque estás bien. O no estar desesperado porque no creces. Sino que Dios ponga esa pasión para que ninguno se pierda en tu ciudad, en tu zona. Cuando uno captura invasión del amor de Dios, nace una pasión por las almas. Único en el corazón del pastor, pero también tiene que ser en la familia pastoral. Es decir, encender la pasión no sólo en ti, en tu llamado, en tu ministerio, sino que hacer que tu casa, tus hijos, tu esposa, pastor, se apasionen y tengan esa compasión por las almas. La segunda clave para invasión es que crea en tu liderazgo. Es que crea en toda la gente con fallas, con errores que están al lado tuyo. Invasión hace que cuando esto se impregna en tu espíritu y tú imparte y actives lo que llevas en tu espíritu al liderazgo, hará que el liderazgo tenga un nuevo lenguaje igual que el tuyo, una nueva pasión igual que la tuya, pero también que se activen los milagros junto a ti. Porque esto no lo hace uno solo, esto lo hace un equipo de milagros. Y cuando Dios pone eso en el pastor y cuando Dios pone eso en el liderazgo, eso comienza a producirse en la congregación y luego en las calles, en los hospitales. Porque invasión tiene que ver con invadir todas las cosas. Un testimonio. Estuvieron hablando Cindy Jacob, los pastores, los padres de la casa, nuestros padres. Y decían que este es el año de esa mega fe y pero también de la influencia. Estábamos en un entrenamiento con el apóstol Anaíra el fin de semana pasado. Y estábamos en un restaurante y me llama un diputado, un senador y me dice, por favor, necesito que me dé cinco minutos de su tiempo. Porque necesito que todo nuestro movimiento tenga un consejero y que sea un hombre de Dios para esta nueva etapa en Argentina. Y le digo, mira, voy a ver cómo lo hacemos, tengo que viajar y cuando voy a salir, yo recibo una palabra. Le digo, cuando vuelva, quiero que prepare todo tu equipo, le voy a dar una conferencia de 20 minutos y voy a soltar la sabiduría que usted necesita. Y me van a escuchar 20 minutos sobre valores, principios que tienen que tener. Si ustedes lo trabajan, si ustedes lo edifican, ustedes no van a perder ninguna elección de aquí en adelante. Eso pasó en el restaurante, solté una palabra. Cuando estábamos el domingo me llama otro político que está por entrar a las elecciones. Me dicen, mira, me eligieron de todo mi partido, me eligieron a mí para ser el nuevo intendente de la ciudad. Pero yo no puedo asumir sin la bendición tuya. Y yo necesito tu consejo, tu sabiduría para dirigir nuestra ciudad. Para dirigirla con el propósito de Dios. Esa sabiduría, ese conocimiento, Dios te lo pone cuando tú amas la tierra, cuando tú bendices la tierra y cuando tú quieres que tu tierra reciba toda la invasión del amor de Dios. Invasión del amor de Dios. Tiene que ser una invasión en tu tierra, en tu iglesia. Amén. Invasión del amor de Dios también hace algo poderoso. Hace, como estás tan impactado por esto y tan apasionado por esto, hace que otros vengan al lado tuyo y se mezclen y se llenen de esta misma pasión. Quiero que se pongan de pie los pastores de Estados Unidos. Ellos tuvieron la bendición de recibirnos a nosotros allí en esa nación. Y hoy están aquí, hambriento y sediento, porque invasión hace eso. No solo te llena a ti, sino salpica a otro. Y otros tienen el mismo hambre, la misma sed y la misma pasión por el crecimiento, por el avance. Que Dios lo bendiga, pastores. Yo sé que va a crecer. Esto crece. Y esto crece en todas las iglesias, en todos los lugares. General de Valle, ¿dónde está el pastor de General de Valle? Dios te bendiga, pastor, tu gente. Son pastores que se conectan. El apóstol. General de Esa, ¿dónde están? La gente general de Esa, Córdoba. Todas esas son conexiones que Dios nos pone. Rosario también. ¡Wow! Para que crecimiento y pasión no solo impacte a la vida de uno, sino a través de la vida de uno. Podemos impactar a muchos ministerios y a muchas ciudades. Y creo que este es el tiempo, 2019, de esa fe que habló mamá en este momento y papá. Esa fe de plenitud y de obras completas. Y quiero decirle algo, no te preocupes por el templo, no te preocupes por nada. Acabo de recibir una buena noticia hace una semana que nos van a donar cuatro manzanas para el nuevo templo que tenemos que hacer. Dios es el pan de todos. Porque si estamos en este manto, este manto corre para todos los hijos. ¡Amén! Le damos un aplauso al Señor.